un movimiento hasta que se acomode. Vamos a ver qué pasa con el vocero presidencial que está en casa de gobierno. De tomar las medidas necesarias para apuntar a lo que nosotros llamamos la madre de todas las batallas, que es el déficit fiscal cero y la reducción al extremo del gasto político, invitando por supuesto a los gobernadores a terminar con gastos superfluos y privilegios que no hacen más que el beneficio de unos pocos en detrimento de todos. En virtud de esto nos gustaría saludar la iniciativa adoptada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, quien ha eliminado la pauta publicitaria de la Cámara, la cual en el 2023 sumó un total de 1.700 millones de pesos, algo así como cuando se toma el valor del dólar promedio, cerca de 3 millones de dólares que los argentinos dejaremos de pagar en este tipo de cuestiones y además porque ha decidido revisar cada uno de los viajes al exterior que se soliciten por parte de los diputados de la Nación en la Cámara de Diputados. En relación al anuncio de la Ministra de Capital Humano en el día de ayer de Petovelo, anuncio que yo les había anticipado a la mañana que se iba a realizar en torno a las 15 horas, me gustaría hacer algunas aclaraciones. Por supuesto, entendemos que los argentinos venimos de una lógica de 20 años y un poquito más también de habernos acostumbrado a que las calles no eran nuestras, a que las calles no eran de los que queríamos circular libremente, de los que íbamos a trabajar o simplemente de los que queríamos pasear sin que el tránsito se nos interrumpa y sin que se nos impida el paso. Y es difícil desacostumbrarnos a esta lógica y queremos que quede en claro, ayer, yo lo vengo repitiendo en reiteradas oportunidades, el propio Presidente lo hizo durante la campaña y después de haber sido electo Presidente, y bueno, en estas conferencias yo lo he repetido hasta el cansancio y lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio, efectivamente no queremos que se corte la circulación en la República Argentina, no solo en la 9 de julio, que es la imagen típica que todos los argentinos reconocemos como un gran problema con los piquetes, sino en el resto del país. La circulación, la libre circulación debe estar garantizada. En virtud de esta situación, queremos también reiterar, por supuesto, el que corte mañana la circulación dejará de percibir su plan social. No solo se le va a quitar el plan a los que las fuerzas de seguridad detengan en virtud del incumplimiento de la ley, sino a todos aquellos que se los identifique mientras se cortan las vías de circulación. Queremos contarle a todos, a aquellos que reciben un plan social, algún beneficio y llevarles tranquilidad. No solo que, según lo anunciado por la Ministra Petovelo el día de ayer, no solo que no se les va a pedir los requerimientos que hasta ahora se pedían, donde el intermediario aprovechaba para hacer negocios con cada uno de ustedes, sino que además va a estar abierta la línea 134, 134, 134, para todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario, algún dirigente, algún puntero político o alguien que los amenace con el, si van a la marcha no se les va a quitar el plan, o por la negativa, si no llegan a ir a la marcha les vamos a quitar el plan, no les crean y llamen al 134 y hagan la denuncia que nosotros tenemos un equipo preparado para tomar cada uno de los casos y actuar en consecuencia. No se les va a cortar el plan. Quédense en sus casas y si van a marchar, que es por supuesto un derecho constitucional el de manifestarse, háganlo como marca la ley y respetemos el protocolo de la resolución de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En virtud de esto, esperemos por supuesto y esperamos todos mañana tener una jornada en absoluta paz, entendiendo que la Argentina tiene que encaminarse a acostumbrarse a una normalidad tan simple como el del estricto cumplimiento de la ley. Repito, línea 134 para todos aquellos beneficiarios de planes sociales que estén siendo o que sean amenazados a ir a la marcha en virtud de que no pierda, no se les quite el plan social. La decisión es concreta, queremos por supuesto que aquel que reciba la ayuda porque lo necesita lo siga haciendo, la siga recibiendo, no estamos dispuestos a que el puntero, el intermediario, el dueño de la organización o quien sea en el medio haga un negocio propio o le quite parte del beneficio al que más lo necesita. El negocio de la pobreza o con los pobres se terminó en la República Argentina. Una vez más, perdón, a riesgo de ser reiterativo, 134 para todos aquellos que se sientan amenazados de perder su plan. No van a perder el plan. Dicho esto, quedo abierto para alguno que me quiera hacer alguna pregunta. Fabián, me había quedado algo pendiente con vos por una nota que leí sobre incompatibilidad y me gustaría cumplirte con lo prometido. Reitero entonces la pregunta, si te parece, para que la gente lo escuche. Sí, claro, claro. Hay funcionarios nombrados de este gobierno que hasta el día de ayer fueron miembros de empresas como Tequint, que ahora está al frente de YPF, o el propio Rodolfo Barra, o inclusive el Ministro de Economía, Luis Caputo, que tenía una empresa en la cual asesoraba a empresas y brindaba informes económicos, si hay una crisis en el sentido de que puedan firmar algún tipo de documentación que beneficie a sus antiguos clientes. Gracias. Bueno, sí, te vuelvo a reiterar mis disculpas. La verdad que no había leído la nota y no quería no contestarte, pero necesitaba un plazo para leer la nota y ponerme en tema. Por supuesto, la ley de ética pública, la ley 25.188, marca efectivamente las incompatibilidades entre funcionarios y el sector privado. Entendemos que cuando uno convoca gente idónea y que entienda de los temas para los cuales se los llama, por supuesto que viniendo del sector privado tienen vinculación con empresas y con determinadas cuestiones que puedan suponer en tal caso una incompatibilidad, siempre y cuando se los beneficie o se actúe en beneficio de ellos, cosa que no ocurre, imaginemos si no que sería imposible invitar a colaborar a gente que venga del sector privado, porque siempre tenés alguna vinculación con algo ajeno al gobierno. Así que entendemos que no hay incompatibilidad, por supuesto que en caso de que alguien considere que la incompatibilidad exista, bueno, sabrá cómo comunizar las acciones que corresponden. ¿Pero Aranguren no pertenece a este gobierno? No, no, bueno, está bien, yo hablo por este gobierno. Así que bueno, espero que haga la pregunta. Y agradezco a una compañera tuya de FM La Patriada, que ayer habló muy bien de mí, así que agradezco mucho también el comentario. Sí. Sí, Pablo Gagliano de Radio Continental. Quería consultarle con respecto a las últimas medidas del Banco Central, la baja de la tasa 110%, quisiera saber si el objetivo del gobierno es justamente que no se renueven los plazos fijos, ¿qué hay detrás de este objetivo de no renovar los plazos fijos? Nosotros entendemos, además, allá de que dentro de otra de las cuestiones a las que estamos mal acostumbrados es a pensar que el Banco Central es una dependencia más del gobierno de turno. En tal sentido, las decisiones del Banco Central de la República Argentina son decisiones del Banco Central de la República Argentina y con ellos es con quien tienen que ir a consultarlas. Miguel Nicolich, Radio Rivadavia. Un gusto saludarte, Manuel. Miguel, qué placer. Bien, nos hemos enterado hace un rato nada más que el Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, acaba de fijar posición en dos cuestiones. Una, en donde vos ayer dijiste que no habías recibido ningún pedido por parte de la Provincia de Buenos Aires con respecto a ayuda. Concretamente, lo que ha solicitado el gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del Ministro de Gobierno fue 10.000 millones de pesos para asistir a los damnificados del temporal que azotó a gran parte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál va a ser la posición que va a tomar el gobierno nacional con respecto al pedido que finalmente llegó? Y el otro advirtió al Ministro que no van a acatar el protocolo anti-piquetes. ¿Qué consideración le merece al gobierno esta decisión del gobierno de Axel Kicillof? Gracias. Bueno, en cuanto al pedido de los 10.000 millones de pesos o de los supuestos 10.000 millones de pesos que mencionás, entendemos que el gobierno nacional brindará los recursos existentes. Vuelvo al lema de plata no hay, recursos asignados, por supuesto, siempre hay partidas disponibles y en tal caso evaluaremos cuáles son los recursos con los que se dará apoyo a la Provincia de Buenos Aires. Repito, en caso de que esto esté formalizado en virtud de lo que dijo Carlos Bianco en Radio La Red, entiendo, sobre la solicitud o la supuesta solicitud del gobierno nacional y los 10.000 millones de pesos, entendiendo también que la provincia debe hacer uso de sus propios recursos para este tipo de emergencias. En relación a tu segunda pregunta, tu segunda pregunta era el no acatamiento al protocolo... Bueno, allí está el vocero presidencial. Creo que de todo lo que ha dicho hay una aparición de una línea telefónica que me ha sorprendido, Gustavo, que es el 134. Exactamente, es interesante porque también tiene que ver con todo un efecto disuasivo psicológico, porque los propios punteros que manejan como intermediarios la entrega de planes sociales están amenazando, y esto siempre pasó, es histórico, por ejemplo, Luis Gasullo, nuestro compañero en la cornisa, lo ha puesto de manifiesto, lo ha revelado, y muchos también en los programas de La Nación Más se ha puesto a la consideración de toda la gente. El hecho de que se trabaja con la amenaza, entonces le dicen los punteros, si no vas a la marcha no cobras el biquete. Bueno, acá es, si alguien te amenaza, denuncialo, y la línea es la 134. Esto es muy importante. Es novedoso. Para vos que recibís un plan, para las personas que tienen un plan, si te dicen, si no vas, te saco el plan, podés denunciarlo de forma anónima, al 134. Digo, porque forma parte de una pelea que me parece que se está dando, que es un cambio de paradigma. Tal cual. O sea, si vos querés manifestar, tenés todo el derecho de ir, cobres el plan, no cobres el plan, lo único que tenés que hacer es no cortar la calle. Y no creer que el pedido de no cortar calle, o si cometés este ilícito de cortar calle, te sacan un plan, es criminalizar la protesta. Como dijo hoy Carlos Bianco, allí Adorni hacía referencia a una entrevista que dio en Radio La Red, Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que pasó, insisto, de jefe de gabinete a jefe de asesores, a ministro, siempre el mismo gobierno, Daxel Kicillof decía esto. A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo, no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese protocolo, que entre otras cosas creo que criminaliza en cierto sentido la protesta. Obviamente que la paz tiene que ser con cierto orden, pero me parece que lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido durante todos estos años de democracia. A mí me parece glorioso esto. A nosotros no nos han pedido que apliquemos el protocolo. O sea, a nosotros no nos pidieron que apliquemos la ley. No, porque la ley está vigente. O sea, esto es lo loco de Carlos Bianco, ¿no? Sí, interesante además que en esa línea de 134 se incluya el financiamiento que tienen a veces las organizaciones. Se les pide que pongan un porcentaje de los planes para sostener a las organizaciones. No sé si... Supongo que esto incluirá todo. Supongo que sí. Sí, sí, tal cual. Porque bueno, una de las premisas que se habían dado en el plan antipiquete era que se van a combatir a los que corten, a los que transporten y a los que financian. Claro, efectivamente. Entonces todo eso se engloba. La verdad que es interesante, Luis, el cambio de paradigma porque ahora es la pelea por el control de la calle y varios frentes. Y atención con el tema de los procesos judiciales porque nunca, más allá de los detenidos, que eran muy pocos cuando había algún disturbio, nunca hubo una decisión de avanzar sobre aquellos que efectivamente llevaban a la gente. Por ejemplo, las organizaciones sociales. Si llevan chicos, los van a denunciar, van a empezar un proceso contra las organizaciones sociales que incitaron e impulsaron esa manifestación. Se les va a quitar la personalidad jurídica, se los va a identificar. Es muy interesante esta guerra que, insisto, la primera batalla es mañana y no es una fecha casual. Tiene que ver con que se cumplen 22 años de la masacre ocurrida durante las manifestaciones durante el gobierno y los cacerolazos del gobierno de Fernando de la Rúa. Muy bien, vamos a seguir hablando de lo que será mañana la manifestación. Antes tengo que decirte que si no lo sabías, el precio del oro nunca había estado tan alto en el...